Valiéndose de los años de experiencia en el partido Arena, han señalado estos diputados que si bien es cierto, el Cohena no está pasando su mejor momento. Lo importante es la unidad que se debe mantener entre todos sus miembros. Las arenas en Arena están movidas en este momento de transición, diría yo, hacia la elección de un nuevo Consejo Ejecutivo Nacional, nuevas autoridades. Esto también incluye en los directores departamentales. Ojalá y que prevalezca el principio de nación, el principio de país, el principio de la importancia de un partido político y que esto que estamos viendo ahorita sean cuestiones coyunturales de un momento de transición. Yo invito al sano juicio, al buen criterio, al Cohena, que adelante lo más rápido posible y que no estemos colocando pretextos que dan lugar a dudas razonables que algo diferente se está cosiendo atrás de ello. Sin embargo, hay algunos parlamentarios de Arena, como el caso del diputado Manuel Orlando Candray, quien señala que deben ser corregidos los errores del pasado. Hay que aclarar que los dirigentes son las personas responsables de los ganes o de las pérdidas. Y eso así debe ser en cualquier partido político y el que pierde, pierde y debe de irse. No hay otra alternativa. Pero si hay una disfunción orgánica, entonces en esa crisis de hegemonía los que están mandando creen que tienen el derecho natural de continuar, porque creen que los partidos pasan a ser como propiedad privada. Y los partidos políticos no son de los dirigentes, no son ni de los que firmaron el acta de fundación. Los partidos políticos son organizaciones de la sociedad política. Tras estas declaraciones, el diputado René Portillo Cuadra negó que el partido de Arena esté dividido. Arena no está dividido. Arena está más unido que nunca y estamos buscando un horizonte que nos permita ser una oposición proactiva y no solamente ser una oposición, sino ser una opción política para las próximas elecciones. Además, confirmó que renunció a su cargo como director de asuntos políticos dentro del COEN. Yo renuncié al Consejo Ejecutivo Nacional y también a la Comisión Política el 26 de marzo, después de las elecciones presidenciales. Yo ya había planteado que me iba a retirar cualquiera fuera el resultado electoral, ya sea que ganáramos las presidenciales o no. Ayer el presidente del COEN, Mauricio Interiano, convocó a una asamblea general del partido para el próximo 19 de mayo, ante la demora que asegura ha tenido la Comisión Electoral Nacional del Tricolor para presentar la fecha de las elecciones de la dirigencia. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez.